La 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 Así Oye lo Mami Dice Para todo el mundo Desde Miami Casa de educación Para Jolte Para mi party Así Chico Chico Ya lo quiero y mami En Honduras querida Que linda te ves En Honduras querida Que linda te ves Tan bellas son ciudades Que yo volveré Ay tan bellas son tus ciudades Que yo volveré Nunca imaginé Que tú eras así Ay nunca imaginé Que tú eras así Tan bellos son tus bosques Que no hay que destruir Ay tan bellas son tus playas Que hay que proteger Oye Pisa Sin duda Y para todas dudas Casa de El Cherico Para Jolte Ay bien Ay somos casa y agrupación Sin grupo preferido Ay somos casa y agrupación Sin grupo preferido Gracias a tu apoyo Estamos hoy aquí Ay gracias a tu apoyo Estamos hoy aquí Gracias Gracias Guatemala Estamos hoy aquí Gracias Gracias Feliceños Estamos hoy aquí Gracias Gracias Mi Honduras Estamos hoy aquí Gracias Gracias Centroamérica Estamos hoy aquí Casa 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 de Te brinda lo mejor Casa 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 de Te brinda lo mejor Casa 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 de Te brinda lo mejor Casa, 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 que brinda lo mejor Ay, wabina ganyo guñole Wabina ganyo guñole Wabina ganyo guñole Walala ganyo nito Chiluwaya tiyereba Ay, wabina ganyo nito Uy, chiluwaya tiyereba Ay, wabina ganyo mamu Ay, wabina ganyo nito Ay, wabina ganyo mamu Ay, wabina ganyo guñole Walala ganyo guñole Chiluwaya tiyereba Ay, wabina ganyo nito Ay, chiluwaya tiyereba Eh, wabina ganyo mama Ay, yo Ay, yo Ahora bien, ahora bien, ahora bien, hasta Trujillo, Casa de Arupación, gracias, Radio Católica, viniendo por Pocoa, Zabá, Olanchito, bueno, justiaba a la ceiba, hola, como está mi gente de la ceiba, Caribe Negre, I'm alright, Radio Centro, Bahía, Palmeras, Patio, Baschintosh, es un placer, Casa de Arupación, Bueno, regresamos, continuamos, hasta llegar a Progreso y Oro, San Pedro Sula, Power, Tropicalísima, ¿Cómo está el mundo? Hasta llegar a Togucigalpa, Emisoras Unidas, óyelo, Santa Bárbara, ahí está, Ahora para todos los que son locutores de Honduras, gracias por ese pollo, Casa de Arupación, Ahora bien, todo el mundo y moviendo cintura, yo quiero ver todo el mundo, todo el mundo, locutores, bueno, llegando hasta Guatemala, bueno, Estéreo Mar, gracias por ese pollo, Y para toda mi gente, Latinoamérica, Casa de Arupación, Y el Cheripa, Estéreo Mar, likes de conservación, Gracias.